Buenas a todos, hoy os voy a contar un método con el que podéis añadir rápidamente a múltiples buscadores de internet una página web o incluso vuestro canal de YouTube o cualquier vídeo de YouTube. Para ello es muy sencillo, simplemente tenéis que abrir vuestro navegador de internet y entrar a la página cuyo link os dejo en la descripción del vídeo, Free Web Submission. Esta página lo que hace es facilitarnos el trabajo de dar de alta un link en diversos buscadores, ya que la propia página lo hará por nosotros automatizando el proceso, y todo de forma gratuita por supuesto. Una vez en ella veréis que tenéis links directos a múltiples buscadores en el caso de que queráis añadir vuestra página manualmente yendo uno por uno, pero lo más rápido es iros un poco más abajo y hacerlo de forma automática en el apartado que dice Free Web Submission. Para hacerlo tenéis que escribir donde dice Website URL el link de la página que queréis dar de alta en los buscadores, o incluso podéis hacerlo con vuestro canal de YouTube o alguno de vuestros vídeos. Yo por ejemplo para haceros la demostración voy a usar este vídeo de mi canal, copio el link, lo pego, luego donde dice nombre podéis poner lo que queráis, ya sea el nombre de la página o alguna frase relacionada con el link que vais a dar de alta. Y finalmente os pide una dirección de correo, que yo en este caso recomiendo que no pongáis vuestro correo habitual, sino alguno secundario que tengáis para este tipo de cosas, y así prevenir publicidad que os pueda llegar con posterioridad. Si no tenéis ningún correo secundario, también podéis usar simplemente un correo temporal, que como ya sabéis hay muchas páginas en internet que os lo proporcionan, si no sabéis de ninguna, decírmelo en los comentarios y os recomiendo alguno. Una vez hayáis puesto todos los datos, hacer clic en la casilla de aceptar los términos, dejáis marcadas todas las casillas que aparecen aquí, para luego hacer clic en el botón rojo que dice sumir your site. Al hacerlo os sale esta ventanita de publicidad, pero simplemente la cerráis clicando en su parte superior derecha, y ahora nos sale un mensaje de que tenemos que verificar nuestra dirección de correo, por lo que vamos a nuestro mail o el que hayamos creado y veremos que nos ha llegado un correo. Abrimos en una nueva ventana el primer link que nos aparece en el correo, y en esta página volvemos a hacer clic en el botón rojo que dice sumir your site, cerramos la publicidad, y ahora la página está añadiendo nuestro link a los diferentes buscadores, por lo que hay que esperar unos segundos a que termine. Ahora en esta nueva página vemos como ya se nos ha dado de alta en los diferentes buscadores, aunque si os fijáis algunos aparecen en rojo, y eso quiere decir que en esos buscadores el proceso ha fallado, aunque no le deis demasiada importancia, y en todo caso siempre podéis hacer el proceso de forma manual por separado si queréis. Además también veréis que en algunos buscadores pone clic para completar, que significa que requiere de alguna tarea adicional, como es el caso del buscador BIM, por lo que hacemos clic en el link, y en este caso se nos pide que escribamos el link que queremos insertar en el buscador, y el código que aparece en la imagen, y como veis nos dice que la solicitud se ha enviado correctamente. De igual modo es posible que si volvemos a mirar nuestro correo, nos llegue un mail de algún buscador que necesita confirmación por correo, como por ejemplo este, por lo que le hacemos clic en el link, y en esta página le damos a añadir MySite. Lo mismo hacemos con este otro mail, y nos dice que nuestro link se ha añadido al buscador, por lo que no hay que hacer nada más. Como ya os habréis dado cuenta, algunos buscadores son bastante desconocidos, pero como añadir vuestro link es gratuito, siempre es recomendable hacerlo, y así salga en más búsquedas de internet, ya que nunca se sabe desde donde os pueden llegar visitas. Además salir en más buscadores también os puede ayudar a posicionaros mejor. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Si! Gracias por ver el video.